Pobre su mano, de flores que mía, y graciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solos, las dos margaritas, las dos margaritas. Y cuando, con voz misteriosa, que solo le entiendo, mi corazón, pobre, la tienda, mi amor. Me contó que un alma, llorando de ausencia, sus dos margaritas, también es por... Blancas margaritas. Blancas... Quedé el sojo a ti. Y no me sufríste, hoy también le soba, lo que lloré. Blancas margaritas, no llores por mí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!